Con las vacaciones de Semana Santa en Puerta, los restauranteros de Morelia prevén buena afluencia, señaló Gerardo Bustos Pineda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera Canirac en esta capital. Refirió que en los 230 restaurantes afiliados a la Cámara se podrán encontrar menús especiales para esta temporada de cuaresma y se prevé que en aquellos de mariscos o gastronomía vegetariana las reservaciones estén al 100%. Y para nosotros las vacaciones en general, digo desde aquí a Semana Santa, pues es una muy buena temporada. Morelia se llena de turistas, de visitantes, la gente sale. Si la gente tiene vacaciones o días de azueto, los restaurantes siempre nos va afortunadamente bien. Según reportes de la Secretaría de Turismo de Michoacán, en la temporada de Semana Santa 2023, se reportó una afluencia turística superior a los 428 mil turistas y visitantes, y una derrama económica de más de 610 millones de pesos, por lo que para esta temporada se prevé una cifra similar. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Tras la aprobación en lo federal del castigo a agresiones hechas con ácidos como un tipo de violencia por sustancias químicas, así como catalogarlas como tentativa de feminicidio en Michoacán, se ha buscado integrar este delito al Código Penal. Así lo informó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres y Mujer, Carolina Arangel Gracida, quien detalló que se ha revisado la legislación a fin de armonizarla con las leyes con perspectiva de género. La también llamada Ley Malena dijo sanción al menos en la Ciudad de México con hasta 30 años de prisión a quienes lo cometan. Arangel Gracida refirió que a la par de esta armonización legislativa, se está trabajando también en buscar mayores penas al acoso y hostigamiento sexual, así como en la creación de los protocolos necesarios para poder sancionar. Ahora cada uno de los estados ya se lo mandan desde la federación, cada uno de los estados tendrá justamente que legislarlo. Nosotros ahorita nos estamos enfocando, que lo iba a decir hace un momento con el tema del acoso, al tema del incremento de la pena en el abuso sexual. Ya está la reforma, se presentó hace dos días hacia la presidenta del Congreso para que iniciando la próxima periodo legislativo pueda estar dentro de las discusiones y más allá de las discusiones, la aprobación. Cabe señalar que fue a principios del mes de febrero cuando la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en tipificar como delito los ataques con ácido, considerándolos tentativa de feminicidio y dando de 12 a 30 años de prisión, así como obligar a las autoridades a otorgar atención psicológica, tanto para las víctimas directas como indirectas. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Nacho Campos, presidente municipal y Yadira Ramírez Mora, presidenta honoraria del Sistema DIF, apadrinaron a la sexta generación de egresados de la Escuela Integral de Iniciación Artística Asociada a Limbal. Se trata de jóvenes de entre 6 y 21 años de edad de las disciplinas de arte visual, música, danza y teatro. Nacho Campos agradeció la confianza que depositaron para que él y su esposa fueran los padrinos de esta generación. Agregó que en su administración la educación es un eje fundamental que se compone de maestros, alumnos, padres de familia y autoridades que deben trabajar por el bien de los niños y jóvenes, sobre todo en las manifestaciones artísticas, pues el arte es un estado del alma y del corazón. En tanto, que Yadira Ramírez Mora felicitó a los padres por apostar por el arte para cambiar el entorno de la sociedad. Agradeció a los profesores por su dedicación y a los jóvenes artistas de quienes celebró no un fin de ciclo, sino un nuevo comienzo en el camino del arte, que tiene el poder de cambiar al mundo, que el arte ilumine sus caminos. Concluyó. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. El próximo 17 de febrero, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, realizará una feria de soluciones de pago en Michoacán, con el objetivo de brindar las alternativas de pago que tienen las y los acreditados que enfrentan dificultades para pagar la mensualidad de su crédito. Reiteramos, los detalles del evento son el sábado 17 de febrero, en un horario de 10 a 14 horas. El lugar, la Delegación Regional del Infonavit, en Avenida Siervo de la Nación número 2000, Colonia Fraccionamiento, Libertad en Morelia, Michoacán. Las y los asistentes podrán recibir asesoría sobre créditos, solicitar una prórroga o reestructura para poner al corriente su financiamiento, cambiar créditos en vez de salario mínimo a pesos o a través de responsabilidad compartida y obtener un descuento por liquidación anticipada. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva.